¿Qué otro tema tenemos hoy, señor? Yo creo que el tema de Junior quedó muy claro, el partido de Pereira. Eliminatorias. Eliminatorias hoy, eliminatorias hoy. Colombia viaja a Perú. Colombia viaja a Perú, hoy a las dos y media de la tarde. Sobre las cuatro está llegando, pasada las cuatro de la tarde está llegando a Lima. Vuelo Charter directamente desde Barranquilla hasta Jerú. Jorge Chávez, es el aeropuerto de Lima. Ahí hay una pregunta que se planteaba en los titulares y es, hay ocho jugadores apercibidos, ya se los voy a leer, ¿quiénes son? ¿Lorenzo debería rotar? ¿Ustedes planificarían este partido pensando en Argentina? Porque es que se nos viene un rival muy pesado aquí en Barranquilla, al que seguramente la afición colombiana le quiere ganar sí o sí. Ahí todavía la sangre en el ojo, la espinita de lo que pasó en la final de la Copa América. Y pues está la lectura de, sí, primero está el desayuno, que el almuerzo, primero hay que pensar en Perú y luego en Argentina. Pero, pero, para mí en importancia y en calidad de rival, yo sí le pondría los focos a Argentina, por ejemplo. Pensando en que yo cuidaría mejor a los jugadores que me representan una mayor importancia, los pondría para el partido con Argentina. Y es que hay varios jugadores amonestados. ¿Son los ocho? Sí. Pero, vamos a ser sinceros, ninguno de los partidos es determinante. Es más un gusto. Correcto. Es más un gusto porque, o sea. Se van a clasificar. Es más, le estaba viendo a Paolo esta mañana decir que si Colombia pierde los dos partidos, siguen una muy buena posición de clasificación. Imagínense, es que como van todos. Eso clasifica mucho. Entonces, pues, rodaje, ¿no? Por ejemplo, para mí James debería jugar los dos. James necesita fútbol. Necesita fútbol para que llegue al rayo, necesita fútbol. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Deja que darle fútbol a James. James, después para Argentina. ¿A quién hay que cuidar? A Luis Díaz. Luis Díaz tiene amarilla. Está percibido. Sí. Es que juegue frente a Perú. O sea, no. Para mí debería jugar. No estamos frente a una fecha determinante para nosotros. ¿O sí? No, para nada. Sí, pero Eduardo, yo soy de los que piensa que a los que están abajo hay que mantenerlos abajo. La lista es John Arias, Jerry Mina, Carlos Cuesta, Gerson Mosquera. Daniel Muñoz. Ojo con Daniel Muñoz. Luis Díaz, importantísimo. John Hader Durán y John Córdoba. Estos son los ocho jugadores apercibidos. Quiere decir que en caso de recibir tarjeta amarilla en Lima, se perdería en el partido contra Argentina. ¿La gente qué opina? ¿Deberíamos cuidar jugadores para jugar contra Argentina, sí o no? Opinen acá. Lo voy a leer. Ángela Muegues dice Luchito Díaz. Sí, y además Luis Díaz viene contra Jim de Premier. Ángel Galvis, ¿tiene que ganar para engranar toda la nómina? Yo a Argentina le quiero ganar. Jesús Maestro, tiene razón, hay que cuidar los jugadores para contra Argentina. Yo cuidaría solo dos. Yo me diría, sí, Michael cuidaría. O sea, equipo mixto contra Perú. Como usted, pues mire, más o menos que sí, porque mire, usted lo dice, usted lo dice ahora. Jorge Verdolaga dice, hay que ir con todo. Quizás, quizás los dos partidos no representan demasiado y tenemos la expectativa y casi la certeza de que Colombia va a estar en el mundial. Si tiene miedo, compren perro. Colombia va a estar en el mundial, sí o sí, bueno, sí, ojalá, Dios quiera. Pero yo digo una cosa, si me ponen a sopesar entre la importancia del partido de Perú, allá en Lima, o el de Barranquilla contra Argentina, ya, hermano, yo le quiero ganar a Argentina. ¿Cuánto tiempo llevamos sin ganar de Argentina? Sin hacer un triunfo así contra un... No importa que no represente mayor cosa para la tabla, es el orgullo propio, es el decirse, por fin le ganamos a Argentina. Yo también quiero ganar a Argentina, para mí ese es mi clásico. Para mí... Pero yo le tengo un ejemplo. Ese es mi clásico, pero yo le tengo un ejemplo. Nuestro clásico es Venezuela, pero no importa. Pero yo le tengo un ejemplo, ahora le voy a decir esto. Nosotros en dos, no en una, en dos eliminatorias, hemos revivido a Argentina. Exacto. Espérese. Ahora cambiamos esto. O sea, una victoria del equipo, pero podemos revivir un muerto. Al último. O sea, es que es lo que digo yo. Tenemos la tabla de posiciones de la eliminatoria. Yo no quiero revivir muertos. Hay forma de verla. Yo quiero enterrarlos. O sea, que no vaya a crecer un enano. Fútbolísticamente hablando, que se entienda pues para que no lo agarren a patadas. Que no se me crezca un enano. Que no se me crezca. O sea, si yo, eso es lo que digo. Porque ya nosotros en dos ocasiones, en dos eliminatorias, donde llegaba una selección argentina muy criticada, con nosotros levantó. Cristian Fabián lo que dice, mejor pájaro en mano que 100 volando. Exacto. ¿Y cuál es el pájaro en mano? Ganarle a Perú. Perú. Ganarle a Perú. Perú. A él el pájaro en mano es Perú. Jerry, ¿qué le ganamos a Perú con la titular? No. Hay que salir a jugar los papeles. Es que yo sí digo algo. Vamos a enfrentar al líder de la eliminatoria y al último de la tabla. A ese último de la tabla se puede enfrentar con un equipo, no lo hablemos de equipo mixto, pero es darle la oportunidad a otros muchachos. Mire, a quienes hay que jugar sí o sí contra... Colombia tiene nómina para enfrentar a Perú. Sean titulares o alternativas. Tiene nómina para ganarle a Perú. Jerry, pongámonos esto. Hagamos este análisis. ¿Qué jugadores sí o sí tenemos que cuidar para jugar contra Argentina ahora? Se lo repito. Y a ver si hay reemplazos. Se lo repito. Se lo repito. Se lo repito otra vez. Yo no diga, estos son irreemplazables. Yo en Arias. Para mí no es irreemplazable, yo en Arias. Yo lo pondría contra Perú. Contra Perú, listo. Jerry Mina. Jerry Mina para mí no es irreemplazable. Yo lo pondría contra Perú. Igual, de hecho, contra Perú dicen que la pareja de centrales va a ser Cuesta con Lucumí. Entonces, Jerry Mina iría al banco de suplentes. Sí. Gerson Mosquera no está. No es irreemplazable. Daniel Muñoz. Ese es irreemplazable. Ahora, ¿cuál es el reemplazo convocado? Santiago. Y está mal si jugamos con Santiago Juárez contra Perú. Perfecto. No creo que esté mal con Santiago Juárez. Jerry, con Arias yo juego tranquilo. De hecho, Santiago Juárez ofrece más marca. Santiago Juárez está mirando a Muñoz. Yo pongo a Arias y cuido a Muñoz. Es más, por estrategia lo juego mejor así en Perú. Irreemplazable. Total. Yo también cuido a Luis Díaz. No es que dos. Yo le daría. ¿Y quién juega por Luis Díaz? Es más, o a Luis Díaz lo podemos meter por al minuto 60, 70. Pero en el banco por si estamos enbalados. Por si estamos enbalados. Exacto. ¡Pam, va! Pero, ¿y quién reemplaza a Luis Díaz? Yo Sinisterra. Es la oportunidad de dar. Exacto, es la oportunidad de dar a Sinisterra. Y Sinisterra en Copa cuando entró. ¿Y qué evolució? El Cucho Hernández, pero el Cucho es más punta. Jugar dos delanteros. Sí, el Cucho Hernández. Sí, el Cucho Hernández. ¿Quién estaría más? ¿Por Ré Córdova? Solís, no, pero Solís es más delantero. No, Solís es más delantero. No, Solís es más delantero. No, yo veo en los extremos ahí, o John. Ah, y si se pone los delanteros. ¿Y si se pone los delanteros? Bueno, y adelante están apercibidos. John Javier Durán, ese es el que yo quisiera ver en Lima. Pero... Ese es un partido para John Javier Durán. Y cuiden a Córdoba, porque Córdoba tiene amarilla. Porque también John Córdoba está con amarilla. Y John Córdoba, para mí... Ese sí contra Argentina. Ese sí contra el plazo de Córdoba, Jerry, era Borja. Y no lo convocaron. O si ya que llevó al Cucho, pues entonces... De él era por la niña al Cucho de verlo contra Perú. Porque el Cucho no lo va a meter contra Argentina. Pero él no hace eso. Lorenzo no es de traer un jugador a su primera convocatoria y ponerlo jugar. Él no hace eso. Pero yo quiero verlo por lo menos unos minutos allá en Lima. Hay una placa que nos muestra la superioridad, ahí si la tienes, Dani, de lo que tenemos contra Perú. Perú es un rival que... Nosotros jugamos allá de locales. O sea, llevamos cuarenta y pico de años sin perder desde el 81. No perdemos contra Perú en Lima. Por eso dice Jorge Verdolaga, si perdemos con Argentina no pasa nada. Si perdemos con Perú es un escándalo. Si perdemos con Argentina pasa mucho. Sí. Vamos a decir... Otra vez. Que nunca podemos contra Argentina. Otra vez. Que somos inferiores, que tenemos un complejo, que nos asustamos contra la camión argentina. No, no, no. Es el que hay que ganar. Además... Además los jugadores quieren ese partido. Claro. Es la verdad. Sí, la gente quiere ese partido. Los jugadores también. Es la placa. Mira, hay un año en la eliminatoria. Solo eliminatoria jugando en Lima, Colombia. Ganó cinco, empató cinco y solo perdió uno en toda la historia de la eliminatoria en Lima. Uy, no, mano. Tú sí de ser papá. La única derrota. ¿Qué dice ahí? 16 de agosto de 1981. Llevamos dos egoles a favor y cinco en contra... Seis en contra, perdón. Plasma bendita para Colombia. El último partido fue tercero. Plaza bendita, Alexis. Plaza bendita, Lima, para Colombia. No, es que... Allá no perderán. Eso es el papá. Para ir a ganarlo. Y por eso digo yo, nos podemos dar el lujo. Además, en este momento, los peruanos... Yo he hablado con colegas peruanos. Me dicen, no hay posibilidad que le ganemos a esta Colombia. Perú atraviesa un momento nefasto. O sea, no tienen jugadores. ¿Cambiaron técnico? No tienen, no tienen nombre. No, pues escuchemos lo que dijo Fossati. ¿No lo trajeron? Ah, no, no. No sé, pero... Como dijo, escuchemos. Perdón. Yo escuché lo que dijo Fossati y Fossati termina diciendo, sí, que la superioridad es marcada. Él lo termina aceptando. Él termina aceptando que... Ellos dan este partido por perdido. Vamos a ver. La prensa... Lo ven como uno de ellos. Yo no creo. La nómina alterna, ¿qué? Si se pierde con la nómina alterna... No, pero Eduardo, le van a caer porque sí, porque no. Sí, claro. Le van a caer. Yo no. Si ponen los suplentes y dicen, pero ¿por qué pusiste los suplentes? Porque... Pero con la nómina alterna, Colombia todavía es mucho más que Perú. Con esa nómina alterna. Con la nómina alterna. Es que tiene que ser... Tiene que cambiar los jugadores. Exacto. Para mí es... Tiene que sentar a Muñoz y a Díaz. No más. Y a... Y a Cordo. Tres cambios. Unos cambios, unas modificaciones por precaución, por prevención y listo. Tres cambiositos.